El diputado del partido Nueva Alianza Panal, Sarbelio Molina Vélez, aseveró que instituciones de educación básica en Apaxiñán se han negado a inscribir a menores de otras localidades, lo anterior derivado de la situación de violencia que se vive en esta zona. Sí, mira, hay todavía desafortunadamente la cobertura, por ejemplo, en educación secundaria en Michoacán no está al 100%. Entonces, bueno, aquellos alumnos que tienen que ir de la comunidad X, donde no hay una escuela secundaria, a la comunidad Y, o a la cabecera municipal, o a la cabecera de tenencia, entonces los maestros me comentaban que no se les está permitiendo pasar a los muchachos, a ir a las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, esto, y esto poco se sabe desafortunadamente, ¿no? O sea, para conocer el problema educativo y de la inseguridad, pues habrá que vivirlo en esas zonas desafortunadamente, pero si eso está sucediendo desafortunadamente, no están permitiendo que los alumnos lleguen a las escuelas, y bueno, esto es lamentable. No, gracias a usted. Señaló que en estas zonas afectadas por el tema de la delincuencia organizada, también se ve aparejado otro fenómeno, que es la salida de menores de las instituciones de educación básica. Yo no tendría, yo no tendría ninguna duda que algunas familias van a emigrar, como ya lo están haciendo, ¿no? Yo en el mes de octubre que estuve en Apaxingán, platicando con algunos compañeros trabajadores de educación, me decían que no permitían que los alumnos de las comunidades vinieran a las escuelas, ¿no? A la primaria, a las secundarias, que cerraban los caminos y demás, ¿no? Entonces, seguramente sí va a haber migración de aquellas familias que tienen ese problema, que se sienten afectadas directamente, y que además puedan tener los recursos, ¿no? Porque cambiarse de una comunidad a otra, o de un estado a otro, pues no es nada fácil, ¿no? Que sí va a afectar el ciclo escolar, obviamente que sí. Desafortunadamente, en las últimas dos décadas, Michoacán no ha tenido, en aquel tiempo, si mal no recuerdan, 180 días de clase, ahora son 200. Asimismo, se refirió a la toma de las oficinas de la Secretaría de Educación del Estado, lo que ha impedido dar agilidad a los trámites de papeles y entrega de documentación a los estudiantes egresados de educación básica. Como consecuencia del paro, o la toma, mejor dicho, del edificio central de la Secretaría de Educación, pues son diariamente miles los trámites que no se realizan, ya tiene varias semanas esto, y obviamente ha afectado, desde el inicio del ciclo escolar, la emisión de los certificados de los chicos de educación primaria, que terminaron el sexto año, y los de secundaria, ¿no? Este es un problema que se ha venido dando desde muchos años atrás, y me sorprende que la Secretaría de Educación no tome medidas, que no se anticipe, que no planee esta posibilidad, porque al final quienes están pagando los platos rotos de la ineficiencia de la Secretaría en tomar medidas preventivas y de la absurda toma de las oficinas centrales por parte de compañeros de la coordinadora, son los alumnos. Para Noticiero, Nuestra Visión América, Juárez Navarro.